Hola, hoy vamos a hacer bacalao fresco con salsa de coco. Los ingredientes que vamos a necesitar es cilantro, cebolla, ají verde, perejil, limón, olives, leche de coco, ajo molido, garlic and parsley, sazon goya de cilantro y tomate, sal al gusto, sal al gusto, como pueden ver ya tengo el bacalao sazonado con ajo molido, sal al gusto, garlic and parsley y sazon goya de cilantro y tomate. Procedemos a freír el pescado de lado y lado, 4 minutos de cada lado. Ya estamos haciendo el bacalao para que quede doradito de lado y lado. Bueno, ya pasaron los 4 minutos, le di de un lado, ahora que está dorado bien cocinadito, luego procedemos a sacarlo de ahí y lo ponemos en un envase de cristal, dependiendo cuando estén haciendo. Ya estamos desfriando la otra parte del bacalao. Esto es un truquito, pongo un poquito de café con agua a hervir para que no dé mucho olor a la taza. Eso quitará el olor del pescado y quedará oliendo bien rico a café. Aquí tenemos nuestro bacalao ya frito y doradito. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra salsa en el sartén que freímos el bacalao. Agregamos la cebolla bien picadita, un poco de ajo molido. Ahora vamos a agregar los restos de los ingredientes. Ya agregamos el resto de los ingredientes. Esto está a sofreír por unos 2-3 minutos. Luego le vamos a echar la leche de coco y lo vamos a dejar que se reduzca por unos 4 minutos. Agregamos la leche de coco. Esto le da un sabor exquisito a nuestro bacalao. Removemos. Removemos todo para hacer nuestra salsa de leche de coco. Bueno, nuestra salsa ya quedó. Mientras la salsa estaba yo piqué unas papitas y se las puse bien picadas ahí para que te quede más rico. Aquí tenemos nuestro bacalao listo con su salsa. Ahora le vamos a poner papel de aluminio y lo vamos a poner en el horno a 350 grados por 30 minutos. Ya veremos cómo nos queda. Buena suerte. Bueno, le vamos a dar 45 minutos a 350 grados. Bueno, nos quedó bien rico nuestro bacalao. Lo pueden acompañar con un poquito de arroz blanco, un aguacatito, unos tostones o con lo que ustedes desean. Gracias. Gracias.